Y bueno, error número uno, yo no sé si es el error número uno, pero muy 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 frecuente, asociación negativa, siempre tenéis que tener en cuenta que cuando llamáis a vuestro perro es súper importante que el hecho de llamarlo esté asociado a algo positivo, algo positivo que sucede por parte vuestra, y muchas veces lo que pasa es que lo llamamos para, por ejemplo, que se acabe el juego, y eso para el perro es una asociación negativa. Muy buenas, bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de Mi Perro Educado, estamos en el episodio número 45, y hoy vamos a hablar de cómo conseguir que tu llamada funcione, que cuando llamas a tu perro realmente te escuche de acaso y acuda a ti. Yo soy Manuel de Canine Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos en este espacio que ya sabes que lo que pretendo es ayudar a personas como tú a conseguir que su perro sea el miembro más educado de la familia. Bueno chicos, vamos a empezar a hacer alguna preguntilla, ¿cuántas veces viene vuestro perro de cada 10 veces que le llamáis? ¿Cuántas veces viene? Viene normalmente, hay más veces que no viene. Deciros que lo que vamos a ver hoy, tanto sirve si vuestro perro tiene dos meses como si tiene dos años, ¿vale? Para cualquier perro va a aplicar todo lo que os voy a explicar. Dos de cinco, Ana Lidete. Muy buenas, Ana. Dos de cinco, ¿por qué creéis que no viene a la llamada vuestro perro? Vamos a pensar un poco. Básicamente es porque se le ha enseñado de una manera que no ha sido consistente. Esto puede ser uno de los motivos, ¿no? Y cuando digo una manera que no ha sido consistente, si yo le estoy enseñando el proceso de llamar y él aprende que durante ese proceso hay veces que no puede venir, es algo inconsistente, ¿no? Vengo cuando quiero. Luego también, luego hablamos, luego os explico cuando entremos en la parte de la técnica, cómo hemos de hacer, ¿no? Para poder hacer un reseteo, ¿no? Decir, venga, vamos a empezar otra vez como de cero y vamos a empezar a, pues esto, ¿no? Y lo que tienes que hacer y lo que yo hago, ¿no? Que esto es muy importante. También cómo reaccionamos nosotros, ¿no? Cuando no viene. Muchas veces, oye, yo lo he observado muchísimas veces que llama, gente que llama al perro y empieza a correr detrás del perro porque no viene. Y el perro pues asocia todo lo contrario. Ah, ¿me llamas? Y entonces me empieza a perseguir. Qué divertido, voy a correr. Y entonces si entras ahí, pues evidentemente vas a salir perdiendo tú, ¿no? Tu perro corre mucho más. ¿Qué miro comentarios? Gema Roma, ¿no viene porque hay algo más divertido? Porque está pendiente de un vínculo. No entiendo muy bien, Ivana, pero desde luego puede ser que esté pendiente de distracciones. Que está más distraído, le interesa más lo que hay alrededor que lo que le estamos proponiendo a nosotros, ¿no? Podría ser. También. Muy bien. Es que es lo que dice Gema. Y bueno, deciros, antes de seguir, si no estás todavía suscrito al canal de YouTube y estás viendo este directo en YouTube, te agradeceré mucho que te suscribas. Además, que actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo contenido. Venga, vamos a ver los errores más frecuentes. Antes de empezar por los errores que he explicado alguno, ¿vosotros qué habéis intentado para que vuestro perro venga? ¿Qué es lo que habéis intentado? ¿En qué punto estáis? Irme diciendo. Yo lo que ahora quería comentaros antes de empezar directamente con los errores y con las prácticas que diga son los errores, ¿no? Y bueno, error número uno, yo no sé si es el error número uno, pero muy, muy, muy frecuente, asociación negativa. Siempre tenéis que tener en cuenta que cuando llamáis a vuestro perro es súper importante que el hecho de llamarlo esté asociado a algo positivo, algo positivo que sucede por parte vuestra, ¿vale? Y muchas veces lo que pasa es que lo llamamos para, por ejemplo, que se acabe el juego y eso para el perro es una asociación negativa. O lo llamamos y como viene mal o le cuesta venir, nos acercamos y le reñimos y lo cogemos. O cuando viene le reñimos, que sería, yo te diría, de las tres opciones la peor, porque está haciendo una asociación negativa con el tema de venir o yo qué sé, llamarlo para hacer algo que no le guste, para meterle una medicina en la boca, por ejemplo. Entonces tú estás haciendo asociaciones negativas y créeme que pasa muchísimo. Entonces, si tienes este tipo de asociaciones, lo que va a pasar, le estás enseñando a estas asociaciones sin darte cuenta, lo que va a pasar evidentemente es que no te va a querer venir y además, pues bueno, estás un poco deteriorando el vínculo. Si conseguís una llamada firme, una llamada que esté asociada a eventos agradables, pues evidentemente vas a estar reforzando mucho más el vínculo, vas a poder soltar a tu perro con seguridad, algo que es muy importante. De hecho, después del problema de ladridos y de reactividad, lo que más preguntáis siempre es, oye, ¿cómo he de hacer para que mi perro me haga caso? Cuando está suelto y yo lo llamo. Normalmente, pues si observas perros que están sueltos y tal, raro es que el perro acuda a la primera llamada. Normalmente, todos los perros que me van a observar, desobedecen bastante a la llamada. Mira, Gemma Roma, si hay un estímulo fuerte externo, no me funciona. Bueno, yo creo que básicamente los que tenéis este problema es porque no tenéis bien trabajada la base, porque no está entrenado, no está entrenado a desconectar de las cosas que le interesan y conectar con vuestra propuesta. Y esto es muy importante. O sea, primero, evidentemente, tenemos que hacer un trabajo de asociación positiva entre el llamarlo y lo que sucede cuando acude. Pero después ha de haber también un trabajo que sea capaz de desconectar del entorno y conectar con vosotros. Yo, por ejemplo, busco mucho, busco mucho este tipo de efecto en los entrenamientos. Y, por ejemplo, en la escuela online lo que hacemos, y bueno, los presenciales igual, cogemos dos tipos de estímulos. Uno que le guste, por ejemplo, muchísimo, el que más le gusta a nuestro perro, y otro que le gusta, pero no tanto. Por ejemplo, vamos a decir que nuestro perro, por ejemplo, a mi pastor alemán le encanta morder por encima de la comida. Él lo que más le gusta es morder. Pues bueno, le ofrezco el mordedor, como un poquito con él, lo excito, lo subo, digamos, subo a uroxual, y dejo el mordedor en el suelo. Y entonces le hago hacer ejercicios mientras él sabe que está al mordedor. De esta manera, o incluso estos ejercicios, a veces se los refuerzo con un trozo de comida de muy poco valor. Y él sabe que el mordedor está ahí al lado, en el suelo, pero yo le estoy obligando y tiene muchas ganas de ir al mordedor, tiene muchas ganas de ir al mordedor, pero sabe que no puede, que tiene que hacer unos ejercicios conmigo. Y cuando acabamos los ejercicios, que yo quiero ponerse un sentado, un tumbado, alguna habilidad, lo que sea, luego le doy acceso al mordedor. Bueno, podrías hacerlo al revés también, ¿no? A tu perro no le gusta mucho el mordedor, le llama un poquito la atención, no mucho, pero en cambio es un glotón de cuidado. Pues oye, le pones un trozo, o no un trozo, la comida, el bol con comida, con comida súper suculenta en el suelo y tienes que ser capaz de, él sabe que está la comida ahí, pero no puede ir, tiene que hacer algún tipo de ejercicios a un metro del bol contigo, que tú le estés proponiendo. Y luego, pues ya cuando acaben los ejercicios, pam, le vas a dar acceso. Todo esto lo desarrollamos paso a paso, evidentemente, en las lecciones, pero un ejercicio, por ejemplo, que os puede servir para empezar a abrir canales de comunicación entre vuestro perro y vosotros, incluso cuando hay fuertes distracciones, ¿no? Si no tienes entrenado a tu perro en este tipo de ejercicios, pues lógicamente es más difícil, ¿no? Cuando está jugando con alguien, con otro amigo, con un amigo y tú lo llamas. No está entrenado a hacer, a atender tu propuesta cuando hay estimulación, pues, muy grande alrededor suyo, ¿no? En el ambiente. Uno de los fallos de base que nos encontramos en líneas generales. Luego, como os he dicho también, muy frecuente, hacen asociaciones que no nos conviene. Como, por ejemplo, llamarlo no viene y empezamos a ir nosotros. Y él aprende, oye, cuando me llamas, vienes tú. Pues, entonces, pues ya está. Que me llames quiere decir que vas a venir tú. Y muchas veces el perro empieza a correr y esto lo que hace es que, bueno, pues, más divertido todavía, ¿no? Y todavía perdes menos, pues, pierdes más credibilidad frente a tu perro. Luego, otra cosa, en el taller, lo que estuvimos viendo, muchos de los participantes enviaban en el grupo privado de Facebook el trabajo que están haciendo con el perro en cuanto a llamada y veíamos que repite muchísimo, muchísimo, muchísimo la orden. No solo la orden, sino hablan con el perro mucho, hablan mucho con el perro, ¿no? Y, entonces, esto es la tendencia general que tenéis la mayoría de vosotros, ¿no? Le dais demasiada información que no entiende al perro. Y eso, pues, lo único que hace es confundirlo, pero no entiende qué ha de hacer. No, 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 ven, no sé cuántos. Y ahora, para, 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 espera, que te he llamado, que no sé cuántos. Y el perro no entiende nada. Y otra cosa que os quería explicar también es lo que os he dicho, de que se le está enseñando muchas veces sin una base clara, sin una base consistente. Si nosotros, en el taller tenéis el ejercicio, de los que no lo hayáis hecho, con una cuerda larga, empezamos a trabajar con una cuerdecita larga o de dos metros, y te llamo y te hago venir. Si vienes, además hacemos un ejercicio que es que vienes, te cojo el collar y te entrego un premio y luego te dejo irte. Pero fíjate que es interesante lo de la cuerda larga, porque si no vienes, con la cuerda te hago venir, ¿vale? Entonces, pues, una vez has venido, pues, seguramente no te voy a dar un premio porque te he tenido que, he tenido que utilizar la cuerda para que vengas, ¿no? Sí que te voy a felicitar, sigo asociándolo a algo positivo y te libero. Entonces, pues, bueno, vamos trabajando así y, claro, hay un momento, pues, que evidentemente cuando vamos reforzando los aciertos sin utilizar la cuerda, pues, oye, ahí hay un aprendizaje, pues, más consistente, ¿no? Entonces, pues, es momento de ir optando por ya trabajar quizás sin la cuerda. Pero como que paso a paso. Todo esto lo tenéis, os, bueno, os he compartido aquí una lección donde os explico paso a paso todos los detalles, ¿de acuerdo? Tengo un chihuahua de tres meses, todavía no acude. ¿Me puedes ayudar de alguna manera con todo lo que te he dicho? Pero, básicamente, un chihuahua de tres meses o cualquier perro de tres meses, en principio es bastante fácil que acuda a tu llamada. Juega con él dentro de tres, si tiene tres meses, supongo que ahora estará empezando quizás a salir a la calle. Sienta una buena base ya desde casa, incluso antes de salir a la calle, en casa, te llamo, te doy un premio, te llamo, te doy un premio, te llamo, salgo corriendo, activo instinto de caza, de querer perseguirme, y te doy un premio. Y juega con él en casa, de esta manera, y luego cuando salgas a la calle, vete, evidentemente, a un sitio sin peligros, más que sin distracciones, también para empezar, pero sobre todo sin peligros. Y lo sueltas casi seguro que él no se va a ir, a no ser que sea un perro que tiene mucho miedo, se asusta, y empieza a correr despavorido, evidentemente, si es así, pues tienes que tomar medidas. Ya desde aquí no te puedo ayudar, pero no creo que sea el caso, tu problema no es ese, por lo que me explicas. Ponte a jugar de esa manera con él, y es muy difícil que no te venga un perro de tres meses. Y si no te viene, haciendo esto que te digo, no te vienen, ya necesitas, pues, como un apoyo más personalizado, ¿no? En este sentido, pásate por el taller también, porque te va a ayudar todo lo que te vamos a explicar. Alguien que me preguntaba en Instagram, mi perro no acude, va muy despistada por la calle, y además va muy nerviosa. Vale, aquí ya, cuando, si nuestro perro está muy nervioso, es fácil que no acude, es fácil que tire de la correa, es fácil que no te haga caso, pero al final ya no es una cuestión de que nuestro perro no nos quiere hacer caso o no ha aprendido a hacer las cosas bien, sino el problema está en que seguramente es que está más estresado de la cuenta, y si tú estás estresado, pues, evidentemente, no estás para hacer según qué cosas. Esto llévalo a una persona, ¿no? Si estás súper nervioso, estás atacado por algo, no te vas a poner a leer un libro concentrado, no vas a poder procesar la información que te dé algo para aprender algo nuevo o para realizar incluso algo que puede ser que ya sepas hacer, ¿no? Entonces, allí siempre lo primero que tienes que hacer es trabajar el tema de que tu perro esté menos estresado, esté más tranquilo en la calle, se sienta más cómodo y más a gusto. Busca en el canal de YouTube el último contenido que he subido y por ahí vas a ver algo de estrés que te va a ir muy bien en este sentido, ¿vale? Ya no quiere ingresar a la casa, prefiere seguir corriendo. Pablo Ponce. Vale, Pablo. Hemos hablado un poquito de esto, pero al final es lo mismo que he dicho, ¿no? Si siempre que llamas al perro es para que se acabe el paseo, estás haciendo una asociación negativa, ¿no? Entre llamarlo y lo que sucede después. Con lo cual, pues, es fácil que no le interese, ¿no? Lo que va a suceder en este sentido cambia la asociación, cambia el resultado final de la llamada, ¿no? Que sea llamarlo para iniciar una interacción de juego con él y dejarlo seguir su paseo. Llamarlo para darle un premio y dejarlo seguir con su paseo. Y llámalo mucho, que no solo sea para llevarlo a casa o para que se acabe el paseo. Y en una de estas llamadas, pues, evidentemente, si de 10 veces 9 han sucedido cosas positivas y una sucede que se acaba el paseo, pues, bueno, tienes muchas más posibilidades de entrar, pues, a reforzar el comportamiento de acudir y de responder a tu llamada, ¿vale? Sale corriendo detrás de cualquier pájaro. ¿Cómo canalizo esto, Lisa? Pues, probablemente, Lisa, sea porque estás en la etapa de la adolescencia. Esto es muy frecuente en perros adolescentes. Y yo ahí te recomendaría trabajar con una cuerda larga, con una cuerda larga e ir cambiando respuesta. Pero evidentemente es que no solo es esto. Ahí tienes muchísimo trabajo. Tienes que trabajar mucho con todo esto que os he dicho, ¿no? De que aprenda a hacer esos cambios de, o sea, trabajar vuestra propuesta en frente de estímulos muy apetitivos para él. Esto que os he dicho, le pones la comida delante, si tu perro es un tragaldabas, y lo haces jugar con un chorrito que no le gusta tanto. Eso es un ejercicio que es muy interesante porque va a desarrollar muchísimo la capacidad de atenderos a vosotros, ¿vale? Aunque no es exactamente lo que quiero hacer, es estar jugando aquí. Hay algo que me apetece más, pero, bueno, lo hago. Por ahí empiezas. Luego, todos los ejercicios que siempre os digo de desconexión del entorno, conexión con vosotros, ejercicios de atención, ¿no? Los ejercicios de redirigir la atención hacia vosotros, de conexión, ejercicios que necesitas muchísimo. Y luego, por supuesto, antes de querer optar a que delante de un pájaro o incluso percibiendo un pájaro te haga caso y te escuche, tienes que tener una muy buena base en situaciones más fáciles para él y menos comprometidas. Porque probablemente, si observas la llamada de cada 10 veces en una situación no muy difícil, no tan difícil como persiguir un paso, un pájaro, perdón, ¿cuántas veces te está viniendo acudir a tu llamada en situaciones con un criterio de dificultad más bajo que persiguiendo un pájaro, ¿vale? Así que, bueno, recuerda, si eres capaz de seguir los consejos que te he dado referentes a la llamada, vas a conseguir, pues, oye, que tu perro te haga caso cuando estás suelto, que acude a ti y, bueno, lo vas a poder soltar con muchísima más seguridad. Así que, nada, me voy a despedir de vosotros y nos vemos el martes que viene. Un fuerte abrazo. Chau, chau.